¡Música! Continuamos en Diario 35 y recibimos en nuestros estudios a Leonardo Sierre. ¿Cómo le va, Leonardo? ¿Cómo está usted? Bien, él es presidente de la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias por la invitación. Bien. La idea también era contarnos sobre una actividad que se va a estar realizando aquí en San Juan y que tiene que ver con una ONG a nivel internacional que llega también para prestar su ayuda solidaria a los damnificados por el terremoto, Leonardo. Sí, es correcto. Cadena es una red internacional que integra el clúster de soporte en momentos críticos, en momentos de terremotos, en momentos de tsunamis a nivel mundial. Uno de los puntos que tiene oficinas en América Latina es en Argentina. Se contactaron con nosotros, con la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan, para hacer el abordaje territorial y asistir a la gente que ha sido afectada por el terremoto que hemos vivido ahora en enero todos los sanjuaninos. Hoy están llegando dos voluntarias en forma aérea vía Mendoza. Y bueno, estarán viendo cómo se puede contribuir en lugares que se fueron relevando desde parte del Ministerio del Desarrollo Humano, tanto en Villacrauce, tanto en carpintería, lugares específicos en los cuales se puede dar un soporte. En forma paralela a la acción muy significativa y silenciosa que las entidades femeninas de la Sociedad Israelita de San Juan han realizado, en lo que tiene que ver con la entrega de alimentos perecederos y bienes diversos, que hace una acción complementaria que viene a aportar aspectos muy superadores, desde filtros de agua, desde lo que tiene que ver con aspectos de carpas, para dar una solución, es transitoria por supuesto, de aspectos habitacionales. Así que estamos muy orgullosos en San Juan de recibir a Cadena. Hemos estado en contacto permanente con Wanda, su directora en la Argentina. Están llegando Sol y Juli, dos voluntarias a San Juan. Y seguramente con los jóvenes de nuestra entidad harán un trabajo de campo que seguramente nos llenará de orgullo. Bien. Explíquenos, Leonardo, cómo viene el nexo de Cadena con la Sociedad Israelita de San Juan. Yo le podría decir que Cadena es un espacio internacional que está alerta a todas las situaciones que van vivenciándose, sea un tsunami en Colombia, sea un terremoto en San Juan. Automáticamente, como es una entidad vinculada a la red judía, toman contacto con la comunidad judía local, planifican el abordaje en forma mancomunada. Seguramente, en simultáneo, lanzan la campaña de recaudación de fondos, pero una recaudación de fondos específica hacia lo que se percibe como una necesidad. Se habla con los referentes locales a nivel gubernamental, se busca dónde va a ser específicamente más sustantiva la calidad del aporte y se hace una recaudación específicamente para ello. En este caso hay una doble situación. Primero está el terremoto y no dejar de perder de vista el tema de la pandemia. También puede ser la posibilidad de que el agua llegue a todos como un bien insustituible. Y también hay aspectos habitacionales que son de carácter de emergencia que pueden ser abordados. También trabajan en forma pedagógica con chicos diversos de la franjetaria de jóvenes adultos y jóvenes universitarios, dentro de las zonas afectadas para brindar contención. Bueno, afortunadamente en San Juan estamos en la etapa, primero que no fue de una magnitud tan trágica, como afortunadamente tuvimos una situación bastante beneficiosa dentro de la desgracia. Pero bueno, hay una cuestión también de contención y de acompañamiento a los chicos del lugar y bueno, en forma lúdica y en forma activa se busca dar un vínculo en ese sentido. Así que fue un contacto muy positivo y es un punto de partida, porque estas situaciones no quedan abordadas y contempladas en una sola visita. Implica acciones continuadas y bueno, esa es la idea. Claro, que llegue ya, marquen presencia aquí en San Juan y puedan seguir acompañando a la comunidad sanjuanina en diferentes aspectos. Sí, sí, nos da la posibilidad de generar ese marco de red de redes que la gente de cadena pregona. Y bueno, automáticamente esperemos que pase mucho, mucho, mucho tiempo hasta el próximo terremoto. Pero si ocurriera y tuviera que estar la necesidad de acción directa en territorio, bueno, ya tener un enlace directo, mucho más aceitado, con referentes locales en forma específica, vinculados. Y bueno, trabajando siempre con los distintos actores locales. O sea, no es una entidad que trabaja en forma específica en una situación determinada con la comunidad judía local en forma exclusiva. Seguramente articularemos otras entidades de la provincia voluntarias para generar cómo se fortalecen, porque bueno, el trabajo en equipo suma mucho en ese sentido. Bien, es la primera intervención que hace Cadena aquí en San Juan. Sí, es la primera que realiza. Sí, estamos compartiendo imágenes de todo lo que realiza a nivel territorial, ¿no? Es mucha la asistencia que brindan en diferentes provincias. Sí, estuvieron trabajando en Chaco, también en Tucumán. Son situaciones que cada abordaje es distinto. Por ejemplo, lo mejor en Chaco, la provisión más inmediata fue, por ejemplo, de lámparas solares por un tema que tiene que ver con energía eléctrica. Que a lo mejor acá lo primero que vieron fue, antes de ser una cuestión sísmica, el impacto de las carpas como elemento para protección de la gente que ha perdido o tiene afectada su vivienda. Pero sí, es un cuerpo profesional bastante, digamos, formado, iba a ser profesionalizado, pero no quería ser redundante. Pero bueno, que busca, que releva y que actúa y que busca que lo que se esté logrando tenga un impacto significativo. ¿Hace muchos años que tiene vigencia aquí en Argentina? No es una actividad de tantísimos años, pero bueno, está llegando con muchísima fuerza y tiene redes profesionales que está buscando también trabajar en forma latinoamericana. Todavía está hablando con una chica que es sanjuanina, que es responsable de cadena en Chile. Así que es una situación que trabajan en red y eso les da una cuestión muy positiva, porque comparten experiencias, aprenden de los aciertos y de lo que haya que corregir para hacerlo mejor la próxima vez. Entonces, como nos pasa a todos, también siguen trabajando, así que muy positiva la presencia de cadena acompañados por parte nuestra con nuestro pequeño granito de arena como su sierrita de San Juan y lo que podamos hacer en nuestra provincia. Exacto. Me decía Leonardo entonces que van a empezar recorriendo Villacrause, algunos lugares de Villacrause. Creo que ya arrancan por Villacrause y luego tienen un relevamiento que no sé si van para el lado de carpintería u otro lugar, pero creo que hoy el lugar de impacto es Villacrause. Bien, ¿este relevamiento ellos lo han definido con contacto? La gente de desarrollo humano. Bien. Estuvieron viendo a lo mejor, puede haber zonas que a lo mejor estén más afectadas, pero están viendo específicamente cómo pueden aportar en lugares determinados y por eso es la orientación que se ha definido. Deben haber infinidad de lugares donde siempre se puede hacer un aporte significativo. Así que bueno, está la solidaridad de todos los sanjuaninos que podamos aportar en estos momentos difíciles, siempre es muy valiosa. Bien, Leonardo. Y ustedes como sociedad israelita también, ¿cómo tomaron el terremoto? ¿Cómo estuvieron trabajando con esto? Mira, primero estuvimos todos ese primer día movilizados, esa noche. Tomamos en contacto, como nos pasó a todos, en la primera instancia ver la parte de cómo estábamos todos, hablar con todas las personas que podemos hablar. Nada, nada tiene sentido, no hay una cuestión que tenga que ver con la religión que tenés o de dónde naciste o si sos argentino o no. Habló con uno, con toda la gente querida y bueno, pudimos percibir, como te hubiera pasado a vos también, que en lo físico estábamos todos bien y asustados. La parte material, los relevamientos que tienen que ver, nos marcó la situación, cómo estaban ciertas zonas específicas de la provincia, en una situación distinta a otras y a partir de ahí empezamos así la acción para relevar. Las que se mueven primero en forma muy silenciosa, como te decía, son las entidades femeninas. Hay dos entidades que se llaman BITSO, que van trabajando generalmente, aún aunque no haya emergencia, en la forma de asistencia, permanentemente, colegios, espacios, entidades, entrega de bienes, ver necesidades específicas. Estas entidades redoblaron su esfuerzo en el momento de pandemia y en simultáneo aparece cadena, que es una cuestión directamente ya más, a lo mejor, técnica, en el sentido de que cuando van viendo y ya tienen una base de elementos, como lo que tiene que ver, que te decía, de aspectos para tratamiento de aguas o diversas situaciones, nos da una sinergia muy positiva. Ahora, no es una cosa que reemplaza a la otra, son canales todos valiosos entre sí que van avanzando. Exacto, todas las manos suman, todos ayudan en situaciones como estas, que la verdad que nos, como decías, Leonardo, nos sorprendieron a todos y nos dejaron a todos asustados y expectantes, ¿no? Así es, sí, sí. Porque el suelo siguió moviéndose. Impactadísimo. Exacto. Yo no sé si, yo no tengo una memoria tan larga porque sí recuerdo un poco el terremoto del 77, pero de la longitud que tuvo este, realmente no recordaba aún igual, muy largo se hizo. Exacto, sí, no, no, nos pareció eterno, mucho, ¿no? Sí, increíble. Eterno. Me decías que por suerte tampoco hubo daños edilicios en los edificios de la sede. No, no, hicimos un relevamiento, pasa como en todos los lugares, se rompen algunos elementos, se caen algunas placas, pero no hay nada que lamentar, afortunadamente nada estructural, nada edilicio, así que es una cuestión que, y de lo que tengo entendido, por lo que tiene que ver con el red de comunicaciones de la mesa interreligiosa provincial, los espacios de culto en su mayoría tampoco sufrieron daños mayores. Las entidades intermedias y solidarias, y eso es algo muy importante, priorizar un lugar que estaba más afectado antes de ver cómo estaban ellos, es una cuestión que nos llena de orgullo como sanjuaninos que tengamos en nuestra provincia esa dinámica. Exacto, y qué bueno que puedan varios credos, digamos, interaccionar y estar en constante comunicación para brindarse asistencia. Mira, es así, o sea, otra vez estaba hablando con distintos colegas tuyos cuando unos meses atrás hicimos la presentación del Centro de la Fraternidad que va a unir el Club Sirio Libanés con el Arzobispado de San Juan y la Sociedad de San Juan. O sea, la acción fraterna es clave, juntos somos más y básicamente todos tenemos un objetivo común de fortalecernos como sociedad, hacer una construcción permanente donde la solidaridad, la fraternidad, el trabajo por la inclusión y lo que implica valorar la diversidad es un tema permanente. Exacto, sí, y está muy bien aceitado, digamos, en San Juan el trabajo, ¿no?, interreligioso. Sí, afortunadamente sí, sí, esto me pasaba, bueno, ayer tuvimos, no, ayer no, el día 27, cuando tuvimos que estar conmemorando lo que era un aniversario por lo que fue la liberación del campo de Auschwitz, todo lo que terminamos a la presencia del obispo adjunto de la catedral, la presencia de los distintos credos acompañando, es un tema muy importante donde básicamente cada uno de los credos, más aún los minoritarios, lo sienten más, el acompañamiento, la integración en la gestión, la búsqueda del bien común donde somos todos protagonistas, es algo muy valioso. Exacto, y justo mencionaste un acto que fue muy significativo, ¿no?, y que siempre, por más que hayan pasado varios años, ¿no?, el impacto de lo que fue todo el holocausto sigue vigente y en eso tenemos que trabajar, ¿no?, no perder esa vigencia, no perder ese recuerdo, esa memoria, para evitar situaciones que pueden generarse, no iguales, digamos, pero parecidas. No, no, pero la clave es lo que decís vos, porque no puede abordarse como un elemento histórico en forma estática, uno tiene que ver lo que pasó en el pasado para entender nuestro presente y proyectar futuro, y en ese sentido la educación es el camino irrenunciable, vos tenés que formar a los formadores, igual que los que están en la parte de la escuela, entendiendo que la indiferencia es lo peor, o sea, cuando vos ves algo que hay algo que está mal, no hace falta que pase algo de la magnitud del holocausto, o sea, vos te das cuenta de algo que está mal, una acción discriminatoria y no puede ser indiferente. Cuando hay algo muy malo que está pasando y vos no haces nada, vos no dejás, o sea, dejás de ser testigo para ser un poco cómplice de que está pasando, vos no podés permitir que a una persona, por no ser de tu nacionalidad, o por no tener tu religión, o por un tema de identidad sexual, tenga una situación complicada, y está en cada uno de nosotros ser protagonistas, entonces el sentido de lo que tiene que ver con lo que le pasó al pueblo judío en el siglo pasado, es que ningún colectivo vuelva a vivir lo que vivió el pueblo judío. Y el camino es la educación, entender que uno puede ser protagonista, no tiene que dejar las cosas en manos de las autoridades, porque ellos son los que nos van a corregir en el sendero correcto. Todos y cada uno de nosotros somos actores, en ese sentido, para que ningún tipo de discriminación tome envergadura nuestra sociedad. Exacto, sí, en ese trabajo estamos todos incluidos. Así es. Bien, ¿y cómo ven ustedes el tratamiento de este tema en las escuelas? ¿Quieren que se profundice más? ¿Que los chicos puedan tener más contacto quizás y traer, digamos, un ejemplo, la realidad de estas situaciones que se pueden generar, que no son iguales, pero que se pueden generar en la realidad? Mirá, yo creo que las currículas educativas lo están trabajando de forma transversal, los programas de valores lo están abordando. Es un tema permanente, nunca está terminada la acción en eso. No es como decir, bueno, ya aprendí una regla de tres, pasa otro punto. Es una cuestión constante de construcción. Las acciones de odio, para decir así, se reformulan. El rechazo a la discriminación no tienen un solo paradigma en su dinámica. Entonces, es muy importante trabajarlo, no solamente en las materias tradicionales, no es que es un tema de lo que llamamos educación cívica o que entra en la parte de historia. El holocausto es un tema que tiene que abordarse, entenderse que ocurrió, que fue hecho por el hombre, para los hombres y ante la indiferencia del hombre. Entonces, en ese sentido, entender que eso ocurrió, no ocurrió en la Macedonia hace miles de años, ocurrió básicamente en Europa el siglo pasado. Están muriendo los últimos sobrevivientes del holocausto, que nos pueden dar su testimonio directo de lo que vivieron. Pero se está generando una camada de gente que no vivió el holocausto, pero que lo entiende como un paradigma, algo que no tiene que repetirse, y se educa en base a ello. Y creo que en San Juan estamos trabajando bastante bien a nivel de lo que tiene que ver con los distintos poderes del Estado y con eje en la parte educativa, para hacer una construcción de educación y memoria, para que tengamos una fortaleza social, para que eso nunca ocurra en San Juan. Sí, es un trabajo arduo también. Así es. Nos demanda a todos aportar nuestro granito de arena también, ¿no? Para evitar esto. Esto que vos decís que es muy puntual, el no convertirnos en cómplices porque vamos callados. Exactamente. Bien, Leonardo. Bueno, entonces, espectacular el trabajo que realiza esta ONG a nivel internacional, también en Argentina, que hemos estado compartiendo imágenes, y bueno, seguramente aquí en San Juan será muy importante su asistencia también. Ojalá que sí. Bueno, y muchísimas gracias por la invitación. Bien. Bueno, muchas gracias a vos por visitarnos. Nosotros estamos cerrando nuestro bloque aquí en esta charla con Leonardo Cieri y toda esta asistencia que llega para los damnificados del terremoto. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos.